¿Qué es la alianza PAN-PRD? No estoy hablando como partido, estoy hablando como Carlos Martínez. Eso es lo que yo buscaría, eso es lo que estoy buscando y eso es lo que estamos trabajando. Creemos que el regreso del PRI al gobierno sería un grave error para el Estado. Creemos que no podemos dar un solo paso atrás, creemos que tenemos que seguir hacia adelante, que habrá cosas que corregir, habrá que corregirlas y lo hemos planteado en las mesas. Lo que le faltó al PRD fue armar un gobierno de coalición. Armó una coalición electoral y perdió espacios de gobierno donde puede implementar políticas públicas que el día de hoy estamos viendo ya se están dando, como la entrega de uniformes, como la condonación de escrituras a las propiedades de cierta cantidad hacia abajo, el apoyo a la zona más marginada. Entonces, eso es lo que el PRD estaba buscando. El día de hoy ya se está dando, pero lo tenemos que dejar instituido en un gobierno de coalición. En qué espacios le van a tocar al PRD, desde dónde vamos a implementar las políticas públicas que quiere el PRD. Yo creo que en eso se debe centrar el día de hoy el debate. Más allá de si se da una alianza o no, yo creo que eso se debe de dar. Yo creo que los resultados que ha obtenido el PRD han sido favorables en el Estado. Ha pasado de tener nueve presidentes municipales a tener 29. Ha pasado de tener un diputado local a tener cuatro. Ha pasado de tener unas prerrogativas muy pequeñas a casi cuadriplicar las prerrogativas que tenía. Entonces, ahora depende de nosotros la chamba. No es que nos desdibuje o no una alianza. La bronca es que nos desdibujamos nosotros. Creo que es increíble que el PRD tenga 59 comités municipales en 217. No pasa en los partidos fuertes, no pasa en los partidos nacionales. Y eso es en lo que tenemos que enfocarnos el día de hoy. Hace poco declarabas que... Gracias. 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 Gracias.